Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Noticiero Inmobiliario, una hora que reúne actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón por Conexión Abierta. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario Internacional, el programa más prestigioso del sector inmobiliario, ya no solamente de la República Argentina, sino de toda Sudamérica, por todos los reconocimientos que venimos teniendo en los últimos meses, en su segunda temporada aquí en Radio Conexión Abierta, vinculante a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a España, a Estados Unidos, por la parte latina, la parte de Miami, también a México, a Perú y a Colombia, no solamente, obviamente, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, la República Argentina. El agradecimiento para todos, para cada empresario, cada emprendedor, gente que por ahí no tiene que ver con el sector, ya que es un programa empresario de nicho, sino que tiene que ver con otras cuestiones, pero alguna vez alquila, alguna vez compra, alguna vez vende, y esto hace que, obviamente, le interese todo lo que hacemos aquí en Noticiero Inmobiliario. Las informaciones que damos, las primicias que damos, y también las editoriales, ¿no? Esta capacidad de observación y de análisis, que es también un diferencial en todo lo que concierne a la tarea, insisto, realizada ya en la segunda temporada de Noticiero Inmobiliario. Además, se está a decir que ya está asegurada, ¿eh? La tercera temporada, aquí mismo, mismo día, mismo horario, aquí en Radio Conexión Abierta, del programa más prestigioso en este sentido, que es Noticiero Inmobiliario en lo concernente al sector inmobiliario nacional. Hoy vamos a estar, ¿eh? Tal cual la tarea de uno, tal cual lo que tiene que ver con esta manía, esta muy grata manía, ¿eh? No solamente a través de los distintos programas que tengo la suerte de conducir, sino, y también con el trabajo con las agencias de noticias, cada vez más reconocidas, no solamente a nivel argentino, o de países limitros, que también, por suerte, sino cada vez más reconocidos a nivel mundial, ¿eh? A nivel internacional, no solo por las réplicas, muchas veces, de las notas que realizo en distintos programas, sino por lo que hacemos también en las agencias de noticias. Realmente, eh, impresionante el impacto que va teniendo, y eso es, eh, un agradecimiento, y sobre todo, tiene que ver con la constancia, ¿eh? Sobre todo, con la constancia. Eh, no puedo dejar de, eh, aunque esto sea un programa no político, no puedo dejar de sentirme, digamos, eh, ya curado de espanto. En realidad ya estaba curado de espanto, en este sentido, de lo que pasa en la política argentina, pero digo, el papelón que se está haciendo de un lado y de otro también, hay que decirlo, de la orilla, en lo que tiene que ver con, eh, oficialismo, por sobre todas las cosas, pero también oposición. No hay uno, ¿eh? No hay uno como para poder diferenciarlos de los demás y del rebaño. Bueno, el papelón de lo que se está haciendo, de lo que ocurrió ayer, y cómo seguirá la historia, eh, en la Cámara Baja, en la Cámara Diputados, en el Congreso de la Nación, bueno, eh, es un poco el reflejo de todo lo que viene pasando. Realmente, eh, uno cuando piensa, ¿quién va a invertir en la Argentina? Alguno que otro sí, pero no lo que realmente debería, eh, ser, o lo que necesita la Argentina. Bueno, este nuevo papelón histórico de nuestros políticos, entre comillas, de nuestros políticos, entre comillas, o más que nada de los que lo votaron, ¿no? Está clarísimo, bueno, viene a hablar un poco de cuál es el clima social y político, político, barra social, de la Argentina. Realmente, deja mucho que desear desde por dónde se lo mire, por dónde se lo mire. Y yo ya hice alusión, eh, también, en otra fecha, de este mismo espacio, a la preocupación del no respeto a la ley, del no respeto a la Constitución, esto de que la ley, cada uno lo interpreta como le conviene, ad, están hechas a propósito, como siempre digo, para que eso pueda, eh, ser factible, es decir, que una ley tenga una doble o triple interpretación, llegado al caso, porque algunos interpretan la Constitución de un modo y otros de otro. No con el caso Vicentín, por ejemplo, eh, donde claramente la Constitución dice que no hay, justamente, hacer una expropiación, salvo y de algunas excepciones, pero justamente, en esa excepcionalidad, el gobierno, cuando intentó expropiar de manera directa, lineal, no pasó por los otros estamentos para poder, de última instancia, llegar a un intento de expropiación. Entonces, directamente, arrebató. ¿Y qué pasó? La gente, con aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, incluido, salió, salió a sus balcones, con un cacelolazo tras otro, vemos marchas en todos lados, debe ser este, el gobierno de frente de todos, el gobierno que más protestas tiene en un inicio de gestión. Entonces, lo que digo es, estamos viviendo lo que yo había, yo he anunciado, el tema de la toma de terrenos, casas, departamentos por doquier. Ya superaron los cuatro mil casos denunciados, oficializados. Hay un montón de casos más todavía, que todavía no fueron denunciados ni oficializados, porque hay gente que directamente no cree en la política, no cree en la justicia. Y vemos, y esto sí es concerniente, eh, obviamente al sector, por eso lo traía a colación, para no quedarme solamente en el aspecto político, ya que esto es un programa empresario del nicho del sector y al sector inmobiliario, le preocupa y mucho el tema de esto de, eh, los no desalojos, eh, los no desalojos y la invasión a la propiedad privada. Lo vuelvo a decir, porque siguen los casos, como también yo lo había anunciado, pero ahora es de una manera exponencial ya, en toda la Argentina, no solamente en Chaco, Conriente, en la provincia de Buenos Aires, por sobre todas las cosas, y también en la Patagonia, sino que ya es de una manera, eh, avasallante y muy preocupante. Entonces, entonces, aquella vez, solamente dio un nombre, de un dirigente social como Grabois, bueno, hoy doy otros, aparte de Grabois. Está un tal Pérsico, eh, que todo el mundo sabe quién es, y también el, un chino famoso, pero que no es chino, es criollo, el chino navarro. Esos son los tres personajes que, por sobre todas las cosas, están operando y están siendo financiados y financian y promueven, y promueven esto de tomar, eh, prestado, eh, o directamente apropiarse de lo que es de otro. Así sea también estatal, así sea un terreno fiscal. Es decir, primero, si es un terreno fiscal, el municipio, la provincia, la nación, tendría que reordenar y decir, bueno, esta familia sí, aquella no, a partir de esta fecha, bueno, eso tendría un marco legal. No, estamos hablando de que llegan con la cartita, llegan organizados en manadas, en camionetas, autos y camiones, por lo cual, eh, eso te da también el indicio claro que esto está organizado, y estos personajes, obviamente, están vinculados al peronismo en general, al kirchnerismo en particular, o a lo que hoy es el frente de todos, es decir, el, el partido, eh, o el movimiento político, o la alianza, como lo quieran llamar, reinarte. Donde hay muchas disidencias, también, ojo, hay que decir, no solamente la oposición junto por el cambio protesta por esto también, políticamente hablando, sino mucha gente dentro del frente de todos, no le gusta lo que está pasando. Y por eso no puedo dejar de tocar este costado que tiene que ver con el mundo inmobiliario, y a su vez, el paraguas es político, porque una ministra de la nación va y los ataca, judicialmente hablando, a quienes protestan contra lo que están invadiendo la propiedad privada. Es decir, exactamente el reino del revés. Y esa mismo es otro indicio que justamente el partido reinante, o parte del partido reinante, tiene que ver con esto de promover, de ir a buscar lo que sea, y no importa de quién sea, está arrebatando, insisto, la ley, la ética, la moral, la responsabilidad, la dignidad, y la constitución. Y la constitución, que no es la estación de constitución, eh, es la constitución de la República Argentina. Entonces, lo que digo es, es bien llamativo. Por suerte, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al menos en el discurso, al menos en el discurso, y solamente en el discurso por el momento, se diferenció de la ministra, eh, Frédéric, eh, al decir que, en realidad, deberíamos o debemos defender la propiedad privada. Bueno, ojalá que el señor Berni, entonces, es algo así como el Superman del subdesarrollo, eh, porque se presenta de esa manera, eh, entonces, espero que lo lleve a cabo, y más que en crear imágenes de películas de Hollywood, soñando que está filmando una película, mejor que esté en la realidad, se salga de eso, esté en la realidad, y concretamente, meta preso a quienes justamente invaden. A quienes justamente invaden. Sergio Massa, protagonista también, de esto, de este problema institucional, eh, vinculante en el Congreso de la Nación ayer, con respecto a las tomas, dijo que en realidad el gobierno está pensando en una, en una ecuación de hacerle perder todos los beneficios sociales a las familias que justamente tomen, eh, terreno, sean fiscales, de índole nacional, provincial, municipal, o privado. Esperemos también que eso no quede en el discurso de Sergio Massa, que sabemos, ya cuál es la historia política de Sergio Massa, eh, cómo va y viene de una orilla a la otra, y uno de los tantos personajes, al igual que muchos, no resisten el archivo. Por eso digo, ojalá que esto se implemente, porque, insisto, estamos dando una imagen a escala mundial que peor, la verdad, no podría realmente ser. Diez y diez de la mañana en la República Argentina, vamos a presentar, ahora sí, a nuestros invitados, eh, que están vinculados, eh, al CECIM, a este centro, justamente, inmobiliario, eh, de corredores inmobiliarios, que, eh, hoy vamos a tener, eh, una, una perla, una nueva primicia, eh, en noticiero inmobiliario, justamente, de lo cual me parece un cambio muy, eh, pero muy positivo, pero vamos a empezar a charlar, eh, con ellos. Por eso, eh, en primera instancia, y porque hacemos como Dios manda, ¿no? Como mandan los papeles hasta el día de hoy, ciento dos de septiembre, vamos a presentar primero al actual presidente del CECIM, al señor Eduardo Diffini, que ya estuvo en otras oportunidades en noticiero inmobiliario, y hoy le damos la bienvenida. El día es hoy. Eduardo, muy buenos días, Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, un gusto estar nuevamente con vos en este programa tan prestigioso, y como bien dijiste, hasta internacional ahora. Muchísimas gracias, gracias, Eduardo, una vez más, eh, aquí, en... Sí, te escucho. Una alegría enorme, te decía, estar, bueno, con vos, y en las oportunidades que estuvimos en el radio también estuvo Pedro, y, y bueno, eh, siempre hablando del sector inmobiliario, y hoy, con lo que estabas diciendo en tu plólogo, realmente preocupados, ¿no?, por la situación actual, y, y como bien vos decías, ¿no?, eh, hoy tenemos que defender la, la propiedad privada. Y, bueno. Totalmente. Fíjate, Eduardo, si podemos escucharte, o echamos un poquito bajo, o lejos, ¿eh?, o si te podés acercar, de acuerdo a cómo estés justamente situado en el sistema. Mientras no se va a saber, eh, para el sistema. Eh, también quiero presentar al actual tesorero, insisto, fíjense en esta fecha, que es una fecha, como hoy es 2 de septiembre, eh, hablo de los roles actuales. Entonces, lo presentamos al actual tesorero del CECIN, al señor, Pedro Botafoco, Pedro, muy buen día, Sergio Solón. Saluda, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Me copiás? Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por participar una vez más de Noticiero Inmobiliario Internacional. Por supuesto, gracias a vos, y, bueno, un saludo a toda tu audiencia, que es una vasta audiencia. ¿Me copiás? Claro. Muchísimas gracias. Bueno, eh, estamos en el CECIN. Hoy, el CECIN en Noticiero Inmobiliario. Eh, por eso, eh, me gustaría, eh, y seguramente ya les voy a decir, eh, se los digo a, al público cautivo, como siempre lo diferencio, y al público en general, que son los dos públicos que tenemos, no tenemos solo público en realidad, tenemos el público cautivo, que es el público inmobiliario, claro está, pero también hay un público general. Doña Catalina, eh, como, como digo yo, eh, les quiero contar que a partir de ahora, eh, va a haber una vinculación mayor, también, de esta institución del CECIN, con presencia aquí en Noticiero Inmobiliario. Y por eso, eh, quiero preguntarle a Eduardo Diffini, eh, al, eh, hasta hoy presidente, porque, ¿qué fue lo que, lo que el CECIN vino realizando hasta ahora? ¿No? Si hablamos de, hacemos una suerte de revisionismo, vamos a ponerle el nombre, un revisionismo del pasado, el pasado inmediato, o mediato, si se quiere, y hasta hoy, hasta el presente. Sergio, ¿se escucha mejor ahora? Sí, la verdad que sí. Ah, bueno, me puse unos auriculares. Eh, bueno, sí, la verdad que hay que hacer un poquito de historia. CECIN fue creado en el año 2016, eh, ante la necesidad de, 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 de los ataques que teníamos de una agrupación de inquilinos, el colegio, en su momento, no teníamos, no teníamos elementos para defendernos, y, y bueno, un grupo de inmobiliarios, eh, creamos el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, eh, hicimos la entidad que agrupa a todos los corredores inmobiliarios profesionales de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene, eh, digamos, la categoría de socios activos y adherentes. Todo lo que tenga que ver vinculado con el sector inmobiliario. Eh, bueno, las cosas llevaron que en el año 2017, el, eh, CECIN haya presentado el reclamo ante la ley 58-59, y hoy encabeza, eh, el reclamo, eh, ante el Tribunal Superior de, de, de Justicia, conjuntamente con el reclamo del colegio y otras entidades y particulares. Eh, la verdad que, eh, CECIN es una entidad gremial empresaria que, que hace todo lo posible para mejorar la profesión, para jerarquizar la profesión. Y, bueno, hoy tenemos muchas cosas que, que están siendo consolidadas en estos cuatro años de gestión. Acordate que, eh, yo había empezado como secretario de CECIN y el presidente era Armando Pepe, el actual presidente del colegio. Eh, cuando en el año 2017 asume como tal, en CUCICUA, eh, digamos, deja su cargo en CECIN y tomo el cargo de presidente yo estos dos años pasados últimos. En esos dos años, lo que hicimos fue consolidar todo lo que estábamos haciendo, porque hacíamos muchísimas gestiones, hicimos muchísimas gestiones, y, eh, CECIN integra el directorio de la Federación de Comercio, el PICO. Eh, a través de mi persona, eh, integramos el consejo directivo. Y, bueno, hay muchísimas cosas para contar, eh, que se están haciendo, pero, bueno, la primicia, me gustaría, eh, decir, por, por eso vos decías el actual presidente, porque, eh, eh, lo, el mandato se ha concluido, o mejor mucho si se concluyó, eh, el 29 de junio se prorrogó, eh, por disposición de la IGJ por unos meses más. Eh, y ahora, eh, nosotros convocamos a elecciones, vamos a hacer el día 15 de septiembre una asamblea a través de, eh, vía Zoom, eh, con todas las reglamentaciones que, que la IGJ requiere, y, y, bueno, y se presentó el día, el lunes pasado, el 31, se presentó una sola lista de candidatos, la cual la está encabezando mi amigo Pedro Botafogo, actual tesorero de, de, de CECIN. Así que hoy, cuando estaba escribiendo Eduardo Di Fini, presidente de CECIN, creo que es una de las últimas veces que lo estoy haciendo, porque la verdad, eh, muy merecidamente, Pedro, eh, va a continuar con este trabajo que estuvimos haciendo hasta ahora, y que él muy bien describe, ¿no? Todas las cosas que, que fuimos haciendo. Y creo que hoy empieza una nueva teapa de CECIN. Vos lo habías dicho en un programa que lo entrevistaste a Pedro hace un par de semanas, eh, CECIN no es que estaba dormido, sino que estaba haciendo un trabajo muy, muy silencioso e institucional. Eh, CECIN está, eh, muy bien posicionado en la Federación del Comercio, eh, estamos coordinando, eh, una mesa productiva inmobiliaria y de la construcción, donde están todos los actores del sector, eh, desarrolladores PYME, constructores PYME, proveedores, académicos, los inmobiliarios, por supuesto, y, y ese, y esa mesa está dando que hablar hasta en el gobierno nacional y de la ciudad, porque, eh, estamos haciendo un muy, 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 muy trabajo de estadísticas y de proyectos para presentar en el futuro. Y, bueno, ese trabajo, la verdad que, eh, es muy silencioso, porque no, no salimos todos los días a dar un parte diario. Realmente, eh, se trabaja todas las semanas y estamos, eh, permanentemente en contacto con todas las autoridades, eh, y haciendo gestiones, como siempre. Desde el primer día, que creamos CECIM, nosotros hacemos gestiones, gestiones y gestiones. Entonces, el otro día, eh, cuando estuvimos en la sede, eh, presentando la lista, mejor dicho, yo recibiendo la lista como presidente de CECIM, y Pedro, eh, estaba como candidato, y Oscar Mariño como apoderado de la lista, eh, fue la única lista que se presentó. Eh, y, y la verdad que, claro, después me puse a pensar por qué no presentaba nuestra lista. Es que, que realmente la lista está integrada por mucha gente, por muchos, eh, sectores, eh, con pensamientos iguales y distintos también. Pero hoy tenemos una lista, la lista se llama confianza, el nombre se lo puso Pedro, porque me dice, yo voy a ser presidente con todos los, eh, con todos los, eh, colegas de la comisión directiva, que sean de confianza. Y si no los conozco, que se gane la confianza. Así que, la lista de confianza, encabezada por Pedro, hoy, eh, la verdad que es un lujo, eh, porque tenemos cuatro años por delante, para poder, eh, digamos, hacer un trabajo interno. Eh, vamos a hacer mucho trabajo con el socio. Muchísimo trabajo. Que falta hacer, ¿no? Y bueno, hoy, Pedro, eh, para mí es un placer que, que siga con este trabajo. Y, y bueno, no sé, quisiera que hable Pedro, ¿no? Totalmente, Eduardo. Eh, es clarísimo, ¿no? Bueno, ya, eh, para poner en auto a la gente, por si alguno se le escapó en parte, eh, eh, Eduardo de Fini, eh, lo que está diciendo concretamente, lo que está, eh, justamente es dando la primicia, ¿no? Que el futuro presidente, el nuevo presidente, a partir de el quince del corriente mes, oficialmente, es el señor, eh, Pedro Putafurco. Bueno, una comprobación más, ¿no? De que este programa, eh, trae la que es trae, vamos a decirlo distinto, porque si no, una frase, eh, conocida, pertenece, eh, a una conductora de, y a otro espacio, eh, en el tiempo. Entonces, eh, trae la que es trae. Entonces, cada, cada vez que este programa, eh, apoya a un candidato, ese candidato gana, ¿eh? De la manera que sea, de la manera que sea, de acuerdo a las circunstancias de cada institución, ¿eh? En su momento fue en la CIA, en su momento fue en CUSIGVA, ahora, eh, sumamos la tercera institución, siempre apoyando de las distintas maneras, eh, en campaña o no en campaña, pero a ese personaje que el día de mañana, eh, justamente se transforma y pasa a tener un rol, eh, más importante y más preponderante. Así que, eh, déjame Eduardo entonces saludarlo, si me lo permitís, al nuevo presidente del CECIN, eh, 2020, y por varios años, por varias temporadas, ¿eh? Esperemos que este contrato, que no se vaya antes, eh, como Lionel Messi, ¿no? Esperemos que, eh, que termine el contrato, que se hagan las cosas bien para que, justamente, el nuevo presidente esté, esté, esté muy cómodo. Así que, felicidad y felicitaciones, Pedro, por este nuevo rol a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, Sergio. Eh, sí, eh, avalo todo lo que dijo Eduardo, eh, con respecto a la candidatura, eh, esto fue hablado, eh, consensuado con todos, eh, los integrantes de la lista confianza. Y, y bueno, eh, tratamos de armar justamente lo que dijo Eduardo, ¿no? Es gente de confianza, eh, y si no es de confianza, gente con, con, que se pueda ganar la confianza, que uno sabe que es buena persona. Y hay una amalgama de, de personas, de colegas, eh, mucha gente joven, también gente con experiencia en lo institucional, y también mucha gente emprendedora, eh, que a veces en nuestro, en nuestra profesión de corredor inmobiliario, eh, vemos que, eh, no, no, no se dan cuenta que los tiempos están cambiando, y esta gente que he convocado, cada una tiene, eh, coincidencia, quizás, no sé, eh, tiene sus emprendimientos, eh, siempre relacionados con la profesión, o no, y, y van a aportar mucho. Gente que, eh, va a aportar mucho. Eh, CECIM tiene que, eh, ir evolucionando, no solo en la parte gremial, porque vamos a estar, eh, firmes con la 58-59, porque el expediente dice CECIM contra el gobierno de la ciudad, eh, de Buenos Aires, y ahí vamos a estar peleando cuando se necesite, vamos a estar presentes, vamos a estar dialogando con el gobierno, eh, de la ciudad, eh, pero fundamentalmente, eh, vamos a hacer también una tarea docente, eh, de capacitación, hay gente brillante, diga yo, en la comisión que va a aportar mucho, eh, y quiero recalcar, fundamentalmente, la generosidad, eh, de Eduardo Diffini, eh, en esta, en este, en los elogios que tiene siempre para mí cada vez que habla, eh, eh, y quiero destacar el trabajo que él hace también, eh, en otros lados, ¿no? Eh, él es una persona de mucha experiencia en el, en el ámbito institucional, eh, y, bueno, eh, yo voy a estar, como, eh, presidiendo, pero cada uno de, de nosotros, es decir, esto no es una, es un equipo, es un equipo de, de trabajo, es decir, va a ser un equipo de trabajo, en el cual, eh, el que entienda, eh, de, de arquitectura va a ir con, con otra persona, no vamos a ir gente que no entendamos en el tema, vamos a tratar de generar proyectos, hacer proyectos, y creo que tenemos que darle paso, eh, a los especialistas, acompañados siempre con alguna persona de la comisión directiva, ¿no? Pedro, qué, qué bueno que está esto de que faltás, ¿no? Eh, según lo que me, eh, me informaron, esta lista que armaron para SESIM, y que comienza a presidir por varios años, eh, la institución, es una de las mejores listas que se pudo haber armado dentro del ámbito, eh, justamente, eh, local del sector inmobiliario nacional. Entonces, donde vos destacás, ¿qué hay? Por un lado, hay una experiencia, eh, obviamente, gente inteligente, preparada, eh, con oficio, si se que es profesional, hay gente joven, bien, eh, hay cambios que se deben hacer, no locuras, no locuras, reitero, pero hay algunas adaptaciones que, obviamente, hay que hacer para no atrasar, eh, y para poder, eh, evolucionar y acompañar esa evolución, listo, sin, eh, sin caer en el abismo, en ningún tipo de abismo por, eh, la modernización misma. Pero digo, eh, qué bueno esto de que resalta, porque no siempre se lo resalta, menos en un ámbito, eh, político o de política, sería algo en un ámbito empresario, el tema de la parte del recurso humano, desde el punto de vista de lo, de lo humano propiamente dicho, ¿no? Condiciones para el oficio o la profesión. Digo, eh, me quedo con eso, dijiste, tienen que ser, bueno, eran dos connotaciones, buen profesional, pero también buena persona, o viceversa. Sergio, ¿me permitís hacer una acotación a lo que están diciendo? Porque es muy importante. A ver, esta lista no es que la armamos, o se armó, Pedro dijo, vamos a, acá, eh, se habló con todos los sectores que tenían intenciones de participar, eh, no es que, o sea, la convocatoria fue abierta a todos los socios, eh, el día correspondiente se envió, eh, la circular con todas las indicaciones, con todo la, el orden del día, de la asamblea del 15 de septiembre, y, eh, y cualquiera podía presentar una lista. Eh, y bueno, pero los que tenían intenciones de presentar una lista, eh, fuimos hablando, se hizo un trabajo de consenso, que la verdad que eso, eh, eh, no, no se acostumbra mucho, ¿no? Porque había muchas intenciones. Por eso mismo. De otras, de otras, de otros sectores, ¿no? Y la verdad es que pudimos consensuar una lista donde, tal cual como describieron ustedes recién, eh, con gente joven, eh, con gente nueva, con todo lo que uno, eh, necesita para, eh, tener una comisión directiva por cuatro años, ¿no? Eh, me parece que, y Pedro es una persona que todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces nadie se puede enojar con él, ¿viste? Y, y, y la verdad que, que encabezar una lista, porque a mí me preguntaban, me preguntaban ayer en Fecova, ¿no? Yo estuve en una reunión con Fabián Castillo, y yo, y me preguntaban, pero ¿por qué no seguís vos? Digo, porque hay que, hay que renovar las, las caras, las personas, porque yo podría seguir, Pedro me, 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 me dijo, vos podés encabezar, le digo, no hay problema, yo te acompaño en el lugar que vos digas, y bueno, él eligió un lugar para, para mí, Pedro, que se lo agradezco mucho, yo lo voy a acompañar como vicepresidente de la, de, de la asociación, del centro de corredores, y voy a seguir con mi trabajo de representación de ese cine Fecova. Eh, y la verdad que, que este consenso, ¿no? Que, que, bueno, ya ahora después le voy a dejar a, a Pedro para que nos mencione los demás integrantes de la lista, las cualidades que tiene cada uno de ellos. Y, y se hizo. Perfecto. Está más que, está más que claro, eh, Eduardo, todo ello, eh, por eso digo, creo que, eh, Pedro Butafoco, dentro del ambiente, eh, eh, creo que merecía, eh, un reconocimiento, por decirlo así, eh, de, de, por parte de, de su manera de, de actuar dentro del ámbito, ¿no? Los dos ámbitos, si se quiere, de, del sector inmobiliario. Así que, yo creo que en este caso, he merecido que nunca, ¿viste? De, eh, eh, justamente, reclamarlo a partir, oficialmente, insisto, eh, a partir del quince de septiembre, como presidente de una institución, en este caso, eh, de ese. Eh, quiero decirles que le agradezco, como siempre, eh, para todos los que apoyan, precisamente, a Noticiero Inmobiliario, hablo de CUSICBA, al Colegio Único de Fuerza Inmobiliario, de la Ciudad de Buenos Aires, a Wima Propiedades, a Subicom, a Mi Alquiler, al Colegio Profesional Inmobiliario de Córdoba, eh, uno de los colegios más importantes del país realmente, a Premium eh, porque, garantías de alquiler, porque nuestra firma vale, eh, el agradecimiento como siempre también. También para CIVA, la Cámara Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, a Iquit y Ángel, eh, también a la CIA, la Inmobiliario Argentina, y a Pablo, que en cualquier momento, guarda, eh, tiene lugar adentro, arriba, afuera, así que por ahí ya, de a poquito, refaccionando algunas cositas, por ahí de a poquito, eh, los habituelos, los habituelos de Bahamas Club, nos dan, nos chiflan, toque aribato, y comenzamos, eh, a la, las pasaditas, digamos, como en los viejos tiempos, por supuesto, con los cuidados de distanciamiento social, barbijo, etcétera, etcétera. Son las diez y treinta minutos en la República Argentina, ya parece mentira, pasó el primer bloque, la mitad, o más de la mitad, hablamos de tiempo real, hacemos una pausa, vamos que venimos. Enseguida volvemos con más Noticiero Inmobiliario. Noticiero Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, la única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país. Más información en cia.org.ar. Súmese y forme parte del futuro. Estudia en el ICI. Títulos oficiales, carreras de grado, postítulos y capacitación permanente. Informes e inscripción en easy.edu.ar. 011-50-31-3333. La Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces. FEDI.org.ar Curso Máster MDI en dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina. El programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica. Abierta la inscripción. Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REICS Royal Institution of Charter Surveyors a través del MDI. Más información, cianvi.com.ar Ladrillos. La inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSIGBA, el Colegio Profesional Inmobiliario. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSIGBA. Y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSIGBA. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad. cabaprop.com.ar. Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cabaprop.com.ar. Comprar o alquilar, seguro. Con el respaldo de CUSIGBA. En Equity & Help, aumentamos su capital mientras usted ayuda al prójimo. Es una combinación ganadora que realmente abre la puerta a las oportunidades para los inversores. Independientemente del programa que elija, le brindamos una mayor estabilidad y mayores ganancias al tiempo que formamos parte de nuestra misión impactante. Descubra si califica en equityandhelp.com. Invierta con un propósito. Európtica. 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Noticiero Inmobiliario. Amén. 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 Inmobiliario. Estas vend føwartas sin embargo. Méren närage. ¡Gracias! 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 Hay otros octubres, otros festejos, pero mejor no hablar. Esto es por su lado algo muy lindo y tiene que ver con 166 sponsors, todo tipo. Sobre todo, gracias a Dios, el 90% del ámbito privado. En lo que a mí concierne es que el agradecimiento para todos. Los dueños, los directivos de cada empresa, sea PyME, Mediana o Multinacional, gracias por haber confiado en toda mi carrera. Debo decir que el agradecimiento. Y por eso también el agradecimiento a la gente de Euroóptica, que en realidad ya es cliente, ya es sponsor mío de muchos años en otros momentos y que ahora volvió. Y en este caso volvió, obviamente, con parte de los más que tengo la suerte de conducir, como este mismo noticiero diario y también enfoque social, aquí en esta misma emisora. Así que el agradecimiento para Daniel Marconi y todos los socios de Euroóptica, una empresa que ha crecido de manera exponencial realmente en la Argentina, en una región, como siempre, es tan difícil. Por eso, y como va a ver, fíjense, estos raivan extraordinarios para lucirlos justamente el próximo verano en la playa. Si Goyán lo permite, ¿no? Si el saludo de la provincia González lo permite, pareciera que sí. Y a Lamens dijo que va a haber temporada de verano con todos los protocolos habidos y por haber de esta pandemia, barra pseudo-pandemia, o en realidad ingeniería social internacional entre ONGs, club de multi o mega millonarios, funcionarios de ciertos países o exfuncionarios de ciertos países. Y en el furgón de cola de la política mundial, los políticos de turno aprovechando, corrían, si uno corre el velo y espía un poquito, gracias a esto también se aprovecha para otras cosas, aunque no le salga. Pero, indudablemente, algo de eso había. Así que fíjense, raivan, marca italiana reconocida en el mundo, hace muchísimo tiempo, las mejores marcas en Europa, recoleta. Fíjense esto, raivan espejado, espectacular para lucirlos justamente, en un Mar de Plata, en un San Bernardo, que no, hay en la Costa Atlántica, en la República Argentina, viajá por Argentina, viajá justamente por nuestro país. Conocés Europa, conocés Miami y no conocés la Argentina. Realmente llama muchísimo la atención. Pero bueno, más allá de todo ello, el agradecimiento entonces para Europa Optica y también el agradecimiento para nuestros invitados. Quiero decirle, quiero preguntarle al amante ya, presidente de CECIM, nuevo presidente de CECIM, a Pedro Butafuoco, ¿cuál sería entonces? Porque Eduardo, en la primera parte del programa, habló de lo que se hizo en su gestión como presidente hasta el día de hoy. Entonces quería preguntarte, Pedro, bueno, existió en líneas generales, pero digo, ¿qué es lo que le faltaría puntualmente y dónde vas a poner en tu guión más que nada para poder disminarlo de una manera más profunda todavía y entrarnos aún más en temas? ¿Cuáles van a ser los aspectos que decir que esto es lo que le estaría faltando a CECIM? Que obviamente está consensuado con el vicepresidente, presidente saliente y presidente nuevo, que es justamente Eduardo de Fini, como ustedes mismos lo decían. Esto es un trabajo en equipo, no es algo unitario. No hay ningún messia, es un trabajo concretamente en equipo. Entonces, Pedro, dolas en primera instancia a ponerle más el énfasis. Mirá, Sergio, ante todo lo que quiero decir que nosotros somos el líneas, somos un equipo, el equipo de Bielsa, trabajamos todos. Y fundamentalmente, acá, si me dejás un ratito, quisiera nombrar a los demás integrantes de la lista, rápido, rapidito. ¿Puede ser? Tenemos tiempo, tenemos tiempo, Pedro, para eso. Por eso te digo, ya lo voy a hacer también. Pero me gustaría, la gente quiere saber de qué se trata, qué sería puntualmente el énfasis, por lo menos de la primera parte. Te voy a contestar entonces tu pregunta. Fundamentalmente vamos a tratar de la unión del sector. Nosotros vemos que el sector tiene muchas voces y poco efecto. Entonces, tratar de unir esas voces, colegios, instituciones, todo lo que es referente a la actividad inmobiliaria, tratar de interactuar con todos y tener una voz que sea más fuerte, más consensuada, que vayamos todos en el mismo destino. Si vos me hablás y decís, vamos a buscar la unión del sector. Fundamentalmente, eso va a ser lo mío, charlar con todos los sectores, con todas las instituciones, con todos los colegios. Fundamentalmente eso. ¿Qué es lo que le falta decir? Le falta esta comisión, esta gente que se ha ofrecido a acompañarme cuando sea presidente, porque ahora soy candidato, el 15 recién la asamblea, ahí me va a nombrar y ahí puedo hablar, porque si no sería una falta de respeto por el actual presidente. Quiero agradecerle también en este tema que me había olvidado. Esto fue consensuado con toda la comisión directiva y con muchos ex integrantes de la comisión directiva. Entonces, también va mis gracias a ellos también. Cuando dije gracias a todos, esto fue consensuado. Como te decía, eso va a ser lo fundamental. Vamos a tratar de trabajar con todos los sectores, de tratar de armar un bloque más sólido del sector inmobiliario. O sea, te ofrecés como un eslabón para poder tener un mensaje más significado, la que siempre está diseminada en muchas voces, como bien decís, y te ofrecés para poder unificar esa voz o esas voces. Eso es lo que vas a ofrecer como presidente. Lo que voy a ofrecer es el diálogo. Lo que voy a ofrecer, Sergio, es el diálogo. Es decir, tratar del diálogo y tratar de acercar a todas las instituciones. Mi carácter es así conciliado. Y bueno, espero poder tener éxito en esto y tratar de que el sector se vea más fortalecido. Es decir, el trabajo que estamos haciendo junto, por ejemplo, a la Cámara Inmobiliaria en FECOBA, es importante. En la Federación de Comercio, Industria y Servicios, somos los dos únicos representantes. CECIM y la Cámara Inmobiliaria. Y estamos trabajando en una mesa productiva en FECOBA, donde hay módulos, el módulo inmobiliario, por supuesto, de los corredores inmobiliarios. Está también el módulo de la construcción, el módulo de los desarrolladores, el módulo académico fundamental, y el módulo de los distribuidores. Esto lo coordina Eduardo Diffini, juntamente con el secretario de la Cámara Inmobiliaria. Y están haciendo un trabajo excepcional. Es decir, que Diffini no vaya a FECOBA hace ya 10 años que él va, trabaja con su Cámara de Floresta, ingresó en FECOBA, y me parece que eso hay que seguirlo, y hay que seguirlo porque, como dijo Eduardo, esto tiene resonancia a nivel de la ciudad y nacional también, porque hay requerimientos tanto nacionales como del gobierno de la ciudad. Totalmente. Bueno, está clarísimo, está más que clarísimo. Quiero decir que cuando... Sergio, me permitís hacer una acotación. ...se ya mencionó presidente, estamos con el procedimiento del actualidente. Justamente forma parte del programa en estos momentos. Él también dijo que ya era nuevo vicepresidente. Bueno, también con permiso, pidiéndote permiso a vos porque está el nuevo presidente que es Sorbó, así que no hay ningún problema. Pero, a ver... Sergio, quería hacer una acotación. Sí, a ver, Eduardo, si es de cine. Sí, no, lo que decía Pedro de la unión del sector y todo. Realmente, hoy el trabajo que estamos haciendo en FECOBA, ya estamos implementando en la unidad, no solamente del sector, sino de otros sectores. Porque hoy pudimos, por ejemplo, el constructor PYME y el desarrollador que no tienen voz en ningún lado porque son obras de menos de 2.500 metros y no tenían representabilidad en ningún lado, hoy la tienen a través de esta mesa productiva en FECOBA. Entonces, ya estamos logrando la unión no solamente del sector, sino de inmobiliarios, sino de varios sectores. Y eso quería acotar, Pedro, nada más. Disculpame. Está bien, pero para ir por parte, chicos. Vamos a, entonces, ahora sí, a terminar con lo que quería Pedro y también Eduardo, en su momento, de poder mencionar una cuestión de respeto y agradecimiento. Si tenés la lista, Pedro, de todos, sería importante poder... Está acá, en la mente. Como secretaria general, Claudia Carral. Es una chica de, bueno, mucha capacidad para trabajar, entender y nos viene apoyando desde el principio. Como prosecretario, Oscar Mariño, ya lo conocemos también, en el ámbito institucional y académico, ¿no es cierto? Tesorero Abel Ballinger, pro-tesorero va a estar el arquitecto García, que ha dado muchos cursos, es una eminencia. Después tenemos como vocales a Gabriel Torres. Bueno, a Gabriel ya lo conocemos su capacidad, el doctor Torres. Sandra Ramírez, una emprendedora, coaching, espectacular. Pablo Bley, psicólogo, y también un luchador en la parte institucional. Diego Armúa, que vos lo conocés, es un emprendedor nato. Y Juan Gamero, que tiene... Jorge Gamero, que tiene una fuerte presencia en el ámbito institucional. Sabe mucho, mucho, mucho. Y nos apoyamos todos mucho en él. Además, tenemos a la diva del Real Estate, que es Marcela Capdevila, como vocales cumplentes. Marcela Genta, otra luchadora de la profesión. Alberto Loyarte, un colega que está haciendo emprendimientos muy lindos, y una figura importantísima, como es ser un ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, como que es Roberto Arévalo, un reconocimiento a su trayectoria. Quise ser así sintético, hablar un poquito de cada uno. Esa es la gente que nos va a acompañar, por supuesto. Perfecto. Bueno, gran equipo. Realmente bien, bien la elección. Me parece una bien consensuada, como dijeron. Consciente, además. Porque puede haber consensuado, pero a lo mejor hay alguna cierta irregularidad. Sin embargo, en esto se observa que se ha ido a las personas también por determinado comportamiento, ¿no? Quien más, quien menos, tiene que ver con ello, y no solamente los premios de experiencia y a la trayectoria. Quiero decirles que Noticiero Inmobiliaria, en su segunda atentada, justamente tiene el apoyo CICBA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliaria, la ciudad de Buenos Aires, la Fulma Propiedades, el Subicom, el Alquiler, el CPI de Córdoba, el Colegio Profesional Inmobiliario, que es la tonta, precisamente, Premium Group, porque nuestra firma vale, también de CICBA, Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, también de la CIA, y también de Bama's Club, y obviamente a partir de también de Euroóptica, Euroóptica, las mejores marcas del país, o entras y estás en un negocio con diseño europeo. Andada Euroóptica, justamente la Subicomersal de Recoleta, afamado, barrio de Recoleta, ahí en Avenida Pueyrredón, al 1900, 1900 y pico, 1997, y Pacheco de Melo, justo a la esquina, Pacheco de Melo y Avenida Pueyrredón, ahí está Euroóptica Recoleta, impresionante, realmente, con todas las marcas, salud y todo lo que es moda, moda y salud, son los dos ejes, justamente, que desarrolló dicha empresa, con 30 sucursales, hablando de Argentina, son argentinos, son de afuera, son argentinos, 30 sucursales en 20 años, en 5 provincias distintas, así que Andada Euroóptica Recoleta, Avenida Pueyrredón y Pacheco de Melo, concretamente. Bueno, estamos ya en los minutos finales, les comentamos a nuestros invitados, me pareció muy interesante, porque ya lo terminaron desarrollando, diciendo, diciendo, comentando, digo, todos los referentes vienen haciendo con Fecova, ¿no? Esto que, es como que a Fecova, el drama argentino le vino a ver, ¿no? Porque se asociaron, se nacionalizó, se asociaron un montón de instituciones, y cámaras, que si, por espanto, o por virtud, todo estuviese mejor, eso no pasaba, y quedaba más dentro de la jurisdicción, obviamente, como su nombre lo indica, de aquí mismo, a la Federación de la Ciudad Autónoma de Ayer, y de la Capital Federal de la República Argentina. Pero, como ya estamos en los tres minutos finales, quería preguntarle a dos, ¿qué buena idea fue esto de unir el tema inmobiliario, con el concreto de la construcción, en la mesa de Fecova? Sí, fue muy importante eso. Porque nosotros, a través de la mesa productiva, lo que sacamos es un informe final, y con la voz unificada de los sectores, y de las industrias, ¿no? Porque, realmente, nosotros tenemos que, a través de Fecova, tener una voz única. Y eso es lo que estamos logrando, a través de esa mesa. La verdad que, hoy estamos usando la tecnología para todo, hay tantas estadísticas, todo, bueno, juntamos todo, todas las voces, y hoy, ya sacamos nuestro primer informe, la semana pasada, que está a disposición de quien quiera. Perfecto. Bueno, y también, Eduardo, muchísimas gracias por haber participado, además, esta asamblea virtual, que vamos a hacer el día 15, esta asamblea virtual, nosotros, hace un mes atrás, o dos meses atrás, hicimos un seminario con el licenciado Daniel Garbarini, y decía, ¿no? Que la tecnología tiene que estar a disposición, de los corredores inmobiliarios, y de todos los profesionales. Y bueno, hoy estamos haciendo, una de las pocas entidades, estamos logrando, con la tecnología, hacer una asamblea, elegir autoridades, así que todo es posible, en el mundo nuevo, que se viene con la tecnología. Bien, Eduardo, muchísimas gracias. Pedro, gracias también, felicitaciones, por este logro personal y grupal, barra grupal, el mejor de los éxitos, en estos próximos cuatro años, como presidente, como nuevo presidente, desde sin premisa, que la vimos aquí, en Noticiero Internacional, en Radio Conexión Abierta. Gracias, Pedro, y saludo final. Gracias a vos, Sergio, y bueno, esperemos siguiendo, vernos, en el futuro, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, gracias realmente, Pedro. Contarles, en cualquier momento, creo que vamos a tener, la primera edición, a fines del corriente mes, voy a moderar, un evento, justamente, vía Zoom, y la idea es, hacer una edición, mensual, a partir de septiembre, vamos a dar, la fecha y el horario, a confirmarlo, se va a llamar, Forum Global Argentino, va a tener, una página propia también, y donde van a estar, invitados, políticos, economistas, distintos sectores, empresarios, vamos a tener, unos tres, o cuatro, y hasta cinco, panelistas por hora, donde van a tener, diez minutos, para poder exponer, en la primera ronda, y en la segunda ronda, van a tener, tres minutos, para sacar, ellos mismos, la conclusión, de lo que han expuesto, que quieren resaltar, de la exposición, que hicieron, en la ronda, ante, así que, en su momento, bueno, vamos a agradecer, al sponsor, y los sponsors, que ya están, durados, que van a justamente, a oficiar, este, Forum Global Argentina, insisto, que va a tener, su propia paja, y también va a ser, un evento mensual, que voy a tener, la suerte, de poder lucir, o moderar, como le quieran, así que, eso, de a poquito, se viene, y se lo vamos a estar, comentando, y también, en el comentario final, agradecerle, a todas las personas, que han transformado, realmente, a esta rama, en el número uno, de la ruta argentina, en el sector de inmobiliario, pero también, quiero decirles, que en la segunda posición, entre más de 80 propuestas, distintas, que hay aquí, en este mismo medio, de comunicación, Radio Conexión Abierta, y que al cero, justamente, en el podio, es el otro, que tengo la suerte, de conducir, ahora mismo, los días jueves, de 11 a 12, es Enfoque Social, lo que han reunido, justamente, en cantidad de personas, de lo que tiene que ver, con oyentes, en el canal de YouTube, de Radio Conexión Abierta, realmente, es exponencial, y, después de, un amigo como, Javier Milay, y su programa, de Moriendo Mitos, segundo, viene Noticiero Inmobiliario, y Enfoque Social, efectivamente, lo cual, habla de que, la gente, realmente, le ha dicho sí, a Noticiero Inmobiliario, de manera definitiva, igual que, a Enfoque Social, en apenas, su primera temporada, así que, como siempre digo, que lo bueno, no tape lo malo, y que lo malo, no tape lo bueno, chao, hasta la próxima. Comienzo de Espacio Publicitario, en Conexión Abierta. Este medio, está asociado a KDMAD,